¿Por qué los brujos le dicen lo mismo a todos los consultantes que tienen un entierro en Panteón del Cementerio? Hay dos motivos. Primer motivo es para controlar al consultante con el miedo, con el temor. Porque produce un temor poderoso, profundo, que una persona crea que le han hecho un trabajo en un cementerio. Específicamente un entierro en Panteón. El miedo es una forma de control. Ese tipo de brujo quiere tener bajo su control al consultante. ¿Para qué? Para ganar dinero. Y porque le gusta experimentar el poder sobre otra persona. Tener poder. Tener poder sobre alguien es una droga poderosa. Tanto o mucho más que el dinero. El otro motivo es por una falta de visión clara de la situación. Por ignorancia. No saber ver la situación. Porque habrá brujos que con la mejor intención del mundo le dicen esto a toda la gente porque ellos creen que está ocurriendo esto. Y esto no es algo común. Yo sé de brujos que todos los días le dicen lo mismo a todas las personas que las consultan. A todos les dicen que están trabajados. O con vudú, o con algún amarre, o que le pegaron el muerto o entierro en Panteón. Hay que ser sincero en este trabajo y hay que tener una visión clara del asunto. No decirle cualquier cosa a la gente. Ni para sacarle dinero, ni para controlarla. Porque si uno hace un diagnóstico equivocado de lo que está sucediendo, las decisiones que va a tomar el consultante van a ser equivocadas. O ustedes vieron alguna vez que una persona a la cual se le miente, no se le dice la verdad. Y en función de esta mentira, toma decisiones, le haya ido bien o haya acertado con el camino. No, eso no ha pasado nunca. O difícilmente puede ocurrir eso. Quien necesite una consulta conmigo puede entrar a mi canal. Ahí tiene mi número de teléfono y mi número de WhatsApp.